Hola Pollo, ¿cómo estás? Soy Ignacio Balanzuela, periodista del 13, de Canal 13, del CDF y quiero en este video mandarte un abrazo y mandarte mucho ánimo para este largo viaje y que obviamente cuentes con nuestro apoyo durante todo el año en esta iniciativa tuya y de tu gente La Ruta de la Felicidad. Ojalá que logres tu objetivo cual es descubrir qué nos hace felices en esa combi maravillosa recorriendo cada punto a donde vayas tú y además a la gente, la quiero invitar a que sea partícipe de La Ruta de la Felicidad siguiendo esta iniciativa en Twitter, en Instagram y también en el fanpage Así que que se cumpla todo, que todo salga bien y un abrazo sincero aquí a la distancia Chau